Radio Católica, Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María. Entramos nuevamente en sus hogares, queridos amigos, muchas gracias porque nos abren las puertas de casa, nos abren las puertas de su hogar, de su corazón para llegar a través de este espacio de evangelización, la obra con Cristo. Todos los viernes a esta hora tenemos este espacio de encuentro con el Señor Jesús. Vamos entonces ahora, como lo hacemos siempre, a empezar nuestro encuentro a partir de la palabra, acercándonos a esa persona tan maravillosa que es el Señor Jesús, el centro de nuestra vida cristiana. Eso no lo podemos olvidar. Tu experiencia de fe, tu experiencia cristiana, tu espiritualidad tiene que tener una centralidad y esa centralidad es el Señor Jesús. Jesús. Nosotros no seguimos ni a hombres ni a mujeres, seguimos esa Jesús de Nazaret, que es la imagen más bella que tenemos de Dios como Padre. Un Jesús que transmite, que comunica su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Por eso, al iniciar nuestra obra con Cristo, yo te invito, querido amigo, para que invoquemos al Espíritu del Resucitado, el Espíritu de Dios está entre nosotros, habita en nosotros, es el Dios con nosotros, es el Dios que santifica, que renueva, que transforma nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que quiere habitar en tu casa, en tu hogar, que quiere que contemos con Él en nuestro proyecto de vida, en nuestras relaciones de pareja, como padres e hijos, entre hermanos. Es el Espíritu de Dios el que fortalece las comunidades creyentes, las comunidades de fe, es el que nos impulsa, anima, para llevar el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de salvación y de vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulces huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Recordemos, amigos, que esta oración es la secuencia de Pentecostés, la secuencia del Espíritu Santo. Es una oración bellísima. Yo se la recomiendo que la que en casa la hagan. Si no la tienen a la mano, buscarla en el internet. Ponerla en su Biblia antes de hacer su oración. Su lectura de la palabra de Dios, siempre invocar la presencia del Espíritu. El Espíritu del Señor que está entre nosotros. Esta oración tan hermosa, tan maravillosa, nos habla del vacío del hombre. Dice, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el vacío. Mira todas esas realidades tan humanas que todos tenemos. Mira, Señor, la falta de sentido de vida, la pérdida de sentido de vida de tantos seres humanos. Y él entra, él entra a llenar todas nuestras falencias. Y así como entra en nuestras vidas, el Señor entró también en la vida de las mujeres de su época. Por eso hoy, en esta hora con Cristo, vamos a continuar entonces con el capítulo 8 de este texto tan bello del padre José Antonio Pagola Jesús. Es un texto que usted puede adquirir, lo puede conseguir para tenerlo también como una guía de estudio, de profundizar sobre la persona de Jesús. Es un estudio de evangelio bien interesante que yo sé que les puede ayudar. Hoy vamos a continuar y hoy vamos a terminar este tema número 8 sobre Jesús, amigo de las mujeres. Hemos visto entonces durante las últimas horas con Cristo, pues esa relación tan estrecha, tan cercana que Jesús tiene con las mujeres. Vamos entonces a empezar hoy. Hoy vamos a trabajar tres temas cortos, muy sencillos. Como siempre, tomamos la Sagrada Escritura como fuente para este espacio de Hora con Cristo. Un espacio sin dominación masculina, discípulas de Jesús y su mejor amiga. Esos tres, aparte de este capítulo 8, vamos a trabajarlos hoy. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, queridos amigos. El comportamiento de Jesús frente a las mujeres. Muy contradictor a las posturas, a la postura tradicional, a la postura, digamos, clásica de una cultura como la cultura oriental. Todos sabemos muy bien que estamos hablando, pues, de una cultura, de un sistema social de hace más de 20 siglos. No estamos hablando de la realidad de la mujer de hoy, aunque la realidad del pasado, la mujer del pasado, su relación con Jesús, tiene que proyectarse al presente para dar luces, para preguntarnos del cómo estamos relacionándonos entre hombres y mujeres. Es bien importante eso, no quedarnos simplemente recordar acontecimientos del pasado, de la vida de Jesús, sino también qué me dice Jesús, qué nos está diciendo Jesús con su estilo de vida, con sus palabras, con su forma de vivir, con sus actitudes que él asume frente a las mujeres. Todo el pasado, todo el pasado, todo el pasado, todo el pasado, lo tomamos para traerlo al presente y eso generar procesos de cambio, de transformación en la vida nuestra. Entonces, el comportamiento de Jesús frente a las mujeres fue, como les decía, muy contradictor a las costumbres de su época. Jesús, Jesús, aquí podríamos utilizar una palabra que el autor del texto que estamos trabajando utiliza, una palabra un poquito extraña, despatriarcalizar, es como un verbo, el despatriarcalizar. ¿Qué significa eso? La cultura oriental en la que Jesús se ubica es una cultura muy patriarcal, es decir, la figura paterna, la figura del varón de la casa, la figura masculina, es bien importante en el sistema social, en el sistema religioso, económico, político. El gran protagonista en la que Jesús va a ser siempre el hombre, el varón, entonces Jesús entra, la propuesta de Jesús, ustedes saben muy bien que ya lo hemos dicho en otros momentos, que la propuesta de Jesús va contracorriente. La propuesta del reino de los cielos, digamos que no encaja con el sistema social, el sistema religioso, político, económico de aquella época. Jesús es un hombre muy diferente a los demás, por eso el comportamiento de Jesús con las mujeres va a generar, digamos, cierta incomodidad, va a llamar la atención por lo que él hace, porque para Jesús la sociedad no tiene que ser una sociedad patriarcal dominada por los hombres. Jesús se da cuenta de Jesús, Jesús se da cuenta de Jesús, Jesús se da cuenta de la situación, de la condición social de la mujer, esto a él le llama profundamente la atención, de ahí esa relación que él tiene, que él vive con la mujer, con todas las mujeres. Jesús ve a la mujer como Dios ve al varón, es decir, para Jesús de Nazaret, si el varón es importante, es valioso, la mujer también lo es. Aquí no podemos entrar como en una balanza, la balanza tiende muchas veces a perder el equilibrio, no, la balanza tiene que tener un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. La mirada de Jesús de Nazaret es la misma tanto para el hombre como para la mujer, pero como la mujer en su época ha sido tan poco valorada, ha sido tan arrinconada en las diferentes dimensiones sociales de aquella época, Jesús las va a mirar de una forma especial. Es como cuando hay algo escondida, algo valioso, algo valioso, algo con un gran valor y por allá lo tenemos como escondido en el cuarto del San Alejo y por allá lo descubrimos empolvado, lleno de telarañas y lo sacamos, lo limpiamos y lo ponemos en el lugar, en el lugar que merece. Pues eso es lo que hace Jesús, va al encuentro de la mujer que está por allá como arrinconada y la pone al lado del hombre para recuperar el proyecto creador, el proyecto original creador de Dios Padre, donde está el hombre y la mujer. Jesús ve a las mujeres entonces de una forma diferente, como persona pensante, inteligente, con sus capacidades, con esa fuerza creadora, esa fuerza vital. La mirada de Jesús a la mujer no es de verla como un ser inferior, como de segunda clase. Jesús no hace distinciones entonces y llama y llama a tanto a hombres y a mujeres para que asuman su vida desde el proyecto de amor del Padre. Tanto el hombre como la mujer son responsables, somos responsables de este proyecto de vida. Preocupación femenina. La preocupación femenina, la preocupación de las mujeres en la época de Jesús. Vamos a meternos, digamos, en el mundo de Jesús. Vamos a meternos en el Israel de hace más de veinte siglos. Cuál es la gran preocupación de las mujeres y la gran preocupación de las mujeres es el repudio. La situación social, económica, política, religiosa de la mujer hace que ella se vea como un ser inferior. Y esto le genera un fuerte miedo, una angustia, una gran incertidumbre ante el repudio, ante el rechazo. Cuando hablamos de repudio, estamos hablando de ser vista de una forma no deseable. El repudio me habla a mí, lo entiendo como un rechazo, como marginar, como sacar, como persona no valiosa, no grata. No eres digna de que te valore, de que te aprecie. Has cometido un error, te voy a sacar de mi vida. No eres igual al varón. Entonces la mujer va a tener siempre ese temor a ser repudiada. Y todo esto de acuerdo a ese concepto religioso que se va generando en torno a la mujer. Hay unas escuelas en la, en la, en el contexto oriental, en Israelita, unas escuelas de religiosas, farisaicas, la escuela de Chamay, de Gilel y de Akibá. Son tres grandes pensadores, fariseos o maestros o rabinos que crean sus escuelas con sus discípulos. En esas escuelas rabínicas llegan los jóvenes, los niños ya en su pubertad, en su adolescencia para formarse en la fe, en la fe del pueblo de Israel. Allí van a escuchar los textos del Antiguo Testamento, van a recibir su formación. Allí están las tradiciones del pueblo de Israel, los sagrados, los textos sagrados, la tradición judía. Y estos hombres, estos hombres empiezan como teólogos, como, como líderes religiosos a dar diferentes posturas frente a la mujer y especialmente frente a lo que estamos trabajando en esta tarde, que es lo de el repudio. La escuela de Chamay, por ejemplo, para Chamay, la mujer debe ser repudiada cuando ésta comete adulterio. Pero es bien interesante cuando ella comete adulterio. No se menciona, digamos, al hombre. En los evangelios es muy patente el caso de la mujer adulta, era sorprendida en flagrante adulterio. A ella es la que hay que acabar, matar, lanzarle la piedra y por ningún lado aparece el hombre. ¿Y dónde está el varón? La escuela de Chamay habla de repudiar a la mujer en caso de que ésta cometa qué? El adulterio. Ya sabemos que el adulterio se da dentro de la relación marital, conyugal. Uno de los cónyuges tiene relaciones de tipo afectivo, sexual, con otra persona, a no ser que sea su pareja. Y se habla de diabulterio dentro del contexto matrimonial. La escuela de Gilel nos habla de que a la mujer hay que repudiarla por algo que desagrada. Es bien curioso, la muchacha, la mujer, mi esposa se descuidó, se le quemó la comida. Entonces yo, esposo, tengo el derecho a repudiarla, a sacarla, a devolverla, como a llevarla a la casa de sus padres. Es como cuando uno compra cualquier cosa en cualquier tienda y la usa y le sale imperfecta. Usted va y la devuelve, le devuelven el dinero o puede cambiarla por otra. Usted compró, ¿qué? Una lavadora, invirtió cierta cantidad de dinero, pero la lavadora como que no funciona bien o es difícil de manejar. Usted dice, no, no me gustó, voy a devolverla porque no la va bien o porque es muy complejo el manejo de esta, en fin. Pues algo parecido ocurría de acuerdo a la percepción del fariseo Gilel. Por cualquier motivo, por cualquier tontería, voy a repudiarla, a rechazarla, voy a devolverla como si fuera un artículo que no presenta ciertas expectativas. La tercera escuela, la de Akiva, habla del repudio de la mujer cuando el marido simplemente le empieza a gustar otra mujer. Conocí a una mujer, me gustó, me llamó la atención, pues quiero estar ya con ella, voy y la repudio. Entonces, la posición de una mujer en el contexto de la época de Jesús, pues se le va a poner como bien difícil la situación. Va a estar siempre como con ese temor, esa situación tan compleja, tan difícil. La posición de Jesús es muy diferente. Para Jesús, el repudio no tiene por qué darse. Se da por la dureza del corazón del ser humano, como lo dice él en el texto del Evangelio, cuando hay divorcio. Por la dureza del corazón, Moisés permite que la mujer sea repudiada. Pero para Jesús no es eso, ese no es el sentido de la relación. Para Jesús lo más importante es volver y recuperar el proyecto original del amor de Dios, de Dios creador. Hombre y mujer, una sola carne, compartir el amor, la intimidad, la vida, caminar juntos. A eso invita a Jesús. Por cualquier motivo, yo no tengo por qué rechazar o repudiar a mi pareja y más en el caso de las mujeres. Vamos a buscar el Evangelio de San Marcos rápidamente. Vamos a escuchar ahora a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, aquí lo tengo cerca, 3, 20, 21. 3 Marcos 3, 20, 21, dice el texto. Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse encargo de él, pues decían que estaba fuera de sí. Por la postura de Jesús, por su forma de actuar, por sus palabras, la familia, el grupo familiar de Jesús, Jesús piensa que Jesús no está, como decimos nosotros, cuerdo, está mal de la cabeza, está hablando cosas que no debe de hablar, porque se está metiendo en temas bien candentes, como es la cuestión de qué, de las mujeres. No era normal, y me adelanto con este dato, no era normal que un rabino, que un hombre estuviera rodeado de tantas mujeres. No era normal que tuviera seguidoras, mujeres detrás de él, que él compartiera tanto con las mujeres. Vamos a brincar al, estamos en el capítulo 3 de San Marcos, versículo del 31 al 35, 31 al 35. Llegan su madre, sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor, le dicen, oye, tu madre, tus hermanos, hermanas están fuera y te buscan. Él responde, ¿Quién es mi madre, mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en el corro, a su alrededor, dice, estos son mi madre, mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Es decir, aquí Jesús nos está hablando, nos está presentando una nueva relación en cuanto a la familia, la nueva familia donde hombres y mujeres van a adquirir igualdad, igualdad. Y entre ellas está entonces la situación de la mujer, la mujer repudiada. Seguidores, seguidoras, discípulos de Jesús, hombres y mujeres van a encontrar en él la oportunidad de un nuevo hogar. Ya la mujer no tiene por qué sentirse repudiada ni rechazada. Jesús no va a rechazar a la mujer, invita a sus seguidores a que no la rechacen por ningún motivo. Es decir, restablecer las relaciones entre lo masculino y lo femenino. Esa lucha que se da, esos conflictos de superioridad, de fuerza en Jesús tienen que ser superados. Jesús, la propuesta de Jesús, queridos amigos, nos invita a replantear el concepto de poder, de autoridad, autoritarismo. El ser capaz de controlar el deseo de ser o de creerme superior a los otros. El tener relaciones de vasallaje, de opresión, de control, de manipulación, de generar en el otro ese miedo, esa angustia de poner una... De poner una característica que marca a esa persona o una... Hay veces se me dan las palabras, ahí me perdonan. Una etiqueta, casi no me acuerdo la palabra, etiquetar a una persona por su condición o porque se le considera débil o de poco valor. Eso va generando una marginación, un ver al otro como un ser inferior. El varón dominador, el varón que genera dolor, violencia, miedo, inseguridad, sometimiento, humillación. Es sino que miremos la historia de la humanidad, queridos amigos. Uno se pone a mirar la historia del ser humano. Desde que el hombre adquiere la capacidad de pensar, de razonar, inteligencia, aparece ese ser cargado de conflicto, ese tanatos, tanatos, esa fuerza de muerte, de sobrevivir. Pero para sobrevivir tengo que enfrentarme al otro, genero violencia, me vuelvo un dominador, un controlador. Eso como que lo heredamos mucho nosotros de los animales. Esa capacidad de sobrevivir me convierte a mí en un ser violento. Entonces, en nuestras relaciones entre seres humanos es muy común eso, entre hombres y mujeres, el varón, el hombre, ejerciendo tanta violencia sobre los otros. Es sino, como les decía ahora, mirar la historia, los conflictos bélicos, las guerras en la humanidad, en todas las épocas de la historia. Los hombres siempre tratando de imponerse sobre los demás. Hoy en día, hoy en día, a pesar del avance científico, de tanta modernidad, de tanto avance científico, todavía aparecen figuras masculinas con ese deseo de poder, de control, de supremacía, de querer estar por encima de los otros. Pues Jesús, eso Jesús lo vio, lo entendió en las relaciones de hombres y mujeres de su época. Por eso la propuesta de Jesús va contracorriente. Para Jesús, la nueva familia tiene que tener unas características bien importantes. El amor, el respeto, la igualdad, a pesar de la diferencia. Somos todos diferentes, como los dedos de la mano, todos son diferentes, pero todos son necesarios. Entonces, Jesús nos ofrece una postura muy, muy diferente en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres y teniendo en cuenta el papel tan importante de la mujer. Vamos a volver a la Sagrada Escritura. Vámonos ahora para San Mateo. San Mateo capítulo 23. Capítulo 23, versículo del 8 al 11. Mateo 8, 11. Miren lo que nos dice el texto de hoy. Mateo capítulo 23, versículo 8 y siguiente. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, el que se humilla será ensalzado. Este texto importantísimo del Evangelio de Mateo, donde nos presenta la propuesta de Jesús frente a las nuevas. ¿Cómo deberían ser las relaciones entre hombres y mujeres? Mira que Jesús va desmontando toda esa cantidad de títulos que llevan al hombre a creerse superior a otros. Eso de, por ejemplo, vamos a tomarlo nuevamente. No se dejen llamar rabí, o sea, maestro. Porque uno solo es vuestro maestro, no se dejen llamar padre, uno solo es vuestro padre, no se dejen llamar instructores. El único instructor es el Cristo. La cuestión es más que tomar al pie de la letra o de una forma literal este texto, es pensar, es replantear del cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad, el poder. El poder es como un monstruo de siete cabezas que si nos atrapa nos vuelve seres perversos, nos vuelve seres llenos de maldad. Vámonos para San Marcos, a ver qué nos dice Marcos, Marcos capítulo nueve, versos del treinta y tres al treinta y siete. Marcos nueve treinta y tres treinta y siete. Dice acá. Vamos a mirar. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa le preguntan. Les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí. ¿Quién era? Adivine qué. El mayor. ¿Quién era el mayor? Entonces se sentó, llamó a los dos y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, texto bellísimo, y tomando a un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. La cuestión del poder, la tentación, quién es el primero en todo, quién es el que tiene que tener el mando, cómo direccionar, cómo estar al frente de los demás. Es un tema bien, bien importante que tendríamos que aprender a que a manejar y utiliza el señor la imagen del niño, el niño como el vulnerable. Todo lo contrario al hombre o a la mujer cargado de poder, seducido por el autoritarismo, sino que pone como paralelo a un niño, el niño vulnerable, el niño que se hace dependiente de los otros. Ese sentido tan especial. Lo importante no es, no es el cómo estoy yo ejerciendo el poder consigo mismo, sino frente al otro. Dar la importancia al pequeño. Yo tengo que aprender a dominarme, a controlarme, a tener dominio de sí, yo. Yo tengo que aprender con mi inteligencia a reconducir mi vida, a orientarla. Pero cómo es mi relación con el otro, qué importancia le doy yo al otro. A ver, una cosa es que yo como ser pensante me dirija, me controle, tenga autoridad sobre sí mismo. Otra cosa es frente a los demás. Yo tengo que manejar mi vida, orientarla, controlar mis instintos, mis bajas pasiones. Tengo que tener dominio de sí. Pero una cosa es tener dominio de sí, otra cosa es pretender dominar al otro, controlar al otro, querer utilizar a los demás. Me hago grande en el servicio frente a los demás. Me hago grande a partir del servicio desinteresado. Me hago grande cuando miro al otro desde la experiencia del amor, de la misericordia y de la compasión. Me hago grande cuando me acerco a la persona y le tiendo la mano para que la persona pueda que pueda levantarse. Me hago grande cuando aprendo a perdonar la ofensa. Me hago grande cuando aporto con mis actitudes, con mi forma de ser para que este mundo sea diferente. Aporto para que se construya una nueva sociedad desde la justicia, desde la fraternidad, desde la paz. Me hago grande de esa forma. No me hago grande a partir de la amenaza, del miedo, de la prepotencia, de la soberbia, del orgullo mal llevado. No me hago grande cuando utilizo mi inteligencia para maquinar y hacer daño a los otros. No me hago grande cuando manipulo al otro, cuando me aprovecho de las debilidades, de las fragilidades de los demás. No me hago grande cuando utilizo los recursos que he adquirido para comprar y vender a seres humanos. No me hago grande con las armas que he podido adquirir o fabricar para invadir a otro pueblo, para someter a otra nación. No me hago grande de esa forma. Antes me hago tan infeliz, tan insignificante. Detrás de todo eso hay una persona cargada de temores que siempre va a ver al otro como un ser inferior, como un objetivo para manejar y controlar. Jesús nos propone entonces ese gran cambio. La propuesta de Jesús, queridos amigos, es una propuesta que tiene que ver con el reino de Dios. No es una propuesta donde se va a crear un grupo de hombres controladores sobre los demás. No es una propuesta que se deja seducir por la tentación de que del poder y del tener de lo que vamos a hablar por allá al inicio ya de la cuaresma ya dentro de unas pocas semanas. Muy bien, vamos a dar un segundo paso, muchachos, en esta tarde. Las discípulas de Jesús. Yo no sabía, les cuento, que la palabra discípula en la época de Jesús no existía. Esa palabra empezó a utilizarse, a crearse a partir del siglo II de nuestra era. La palabra discípula en femenino, el discípulo sí. Entonces, por eso en los evangelios usted no va a encontrar la palabra discípula, sino discípulos. Entonces, la palabra discípulo en masculino abarca hombres y mujeres, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, un grupo de mujeres de Galilea van a tomar la decisión de acercarse a Jesús. Un grupo de mujeres escuchan su mensaje de vida, van a aprender de él y toman la decisión de estar con él de una forma mucho más cercana. Es allí cuando, digamos, cuando se va generando un nuevo paradigma en el discipulado. La figura de un rabino o de un maestro de la ley era él con sus discípulos hombres, las mujeres en casa, las mujeres en la cocina o cultivando la tierra en la pequeña, en el pequeño jardín de la casa. Trabajando el hilo, las confecciones de los vestidos, en fin, todas esas tareas domésticas de la mujer. El hombre, sí, el hombre va a estar en la sinagoga, va a estar en el gobierno, en la dirección, va a tener los puestos importantes, va a generar, digamos, el control, el gobierno, la parte militar. Todo esto son, todo esto es el mundo masculino. La mujer ahí no tiene ningún tipo de acceso. La mujer de aquella época no puede estudiar la ley, la Sagrada Escritura, no pueden viajar solas, tiene que estar detrás del hombre, ya sea padre, esposo o hermano. Mujeres mal vistas porque están siguiendo a un hombre, porque han salido de casa. Porque han roto con ese esquema patriarcal, lo que decíamos al inicio. Esas escenas de un Jesús con mujeres, eso seguramente va a generar en la sociedad de su época, en esa sociedad campesina, rural, de aquella época, un impacto muy fuerte. Yo me atrevería a decir los comentarios hasta de las mismas mujeres, de las otras mujeres que están en casa y que se dan cuenta que cualquier vecina o cualquier mujer del clan familiar se fue de casa detrás de este hombre. Y ya no para en casa, está como una andariega para arriba y para abajo, como decimos nosotros. ¿Quiénes son estas mujeres? A ver, muchachos, son mujeres que algunas de ellas seguramente están acompañadas por sus esposos. Posiblemente muchas de ellas siguen a sus esposos, hombres que se hacen discípulos de Jesús y estos esposos permiten que sus esposas estén ahí también a su lado. Pero también hay otras mujeres que están solas, mujeres sin varón, seguramente mujeres repudiadas en el pasado, mujeres que fueron sanadas por Jesús, una enfermedad, un mal. Ejemplo de ejemplo de Jesús, María Magdalena, de la que vamos a hablar ahorita al finalizar el programa, mujeres que digamos que van a tener una experiencia muy profunda con Jesús de Nazaret y toman la decisión de estar con él, de seguirlo, de prestarle un servicio. Eso quizás, como les decía, va a generar, digamos, cierto malestar en aquella sociedad rural campesina. Mujeres que se sienten atraídas por Jesús, por su carisma, por su carácter y sobre todo por lo que Jesús transmite. Ver en Jesús la figura de un hombre tan, tan cercano a ellas, tan delicado y sobre todo un Jesús que no rechaza, que no repudia, que no ve la impureza de la mujer. Que no vea la mujer, digamos, con malos ojos, una mirada diferente, un Jesús que permite que la mujer comparta la mesa, la comida. No simplemente la mujer es la que hace la comida, los alimentos, los elabora, sino que también se puede sentar con él a compartir, a compartir con él la mesa, la comida, el pan, el pan de la vida. Vamos a leer a San Marcos, estamos con el evangelista Marcos, capítulo 15, Marcos 15, verso 40 y 41. Vamos a mirar acá. Marcos 15, 40, 41 dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bien, este, este dato del evangelio de San Marcos es bien importante, capítulo 15, verso 40 y 41. Está Jesús ya antes de su muerte crucificado y dice San Marcos que un grupo de mujeres estaban mirando desde lejos, mujeres que estaban acompañando a Jesús en sus recorridos por Galilea, están allí. La mujer servidora, Jesús va a mirar a la mujer también como servidora, vámonos para el evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22, vamos acá a buscar rápidamente Lucas 22, aquí está versículo 27, Lucas 22, 27. Vamos a mirar qué nos dice el texto. A ver si lo veo acá bien, acá dice acá. Porque quién es el que está a la mesa o el que sirve, no es el que está a la mesa, pregunta Jesús. Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. La experiencia de Jesús servidor mirado también como la mujer servidora. Mire que el texto de Marcos nos habla de mujeres que estaban con Jesús prestando un servicio, una ayuda, un apoyo y Jesús como modelo de servicio. Entonces, la mujer servidora, Jesús servidor, por lo tanto, usted y yo, llamados a qué? A prestar también un servicio. Hay algo bien importante, queridos amigos, es que en el momento de la muerte del Señor, en el momento de la crucifixión, todos sabemos que los hombres se llenaron de pavor, de miedo. Ahí sí, hablamos de la cobardía masculina, se llenan de miedo, de inseguridad y qué es lo que hacen? Huyen, se van, se escapan, están muertos de del terror, del miedo. Las mujeres, las mujeres no traicionan a Jesús, las mujeres no niegan a Jesús, las mujeres no lo abandonan. Imagínense pues, los discípulos de Jesús, los apóstoles, los que estuvieron más cerca de él, son los primeros en traicionar, en negar, en escapar, llenos de pánico, de miedo. En cambio, las mujeres, desde su silencio, hacen presencia, no traicionan, no niegan, no abandonan. Ven, yo pensaría, queridos amigos, que las mujeres que estuvieron con Jesús tuvieron una mirada mucho más profunda, una mirada mucho más profunda de quién es Jesús de Nazaret. La mayoría de los hombres que estaban con Jesús, yo me atrevería a pensar y afirmar que estaban más bien por lo que Jesús ofrecía desde el poder, desde la ambición. Porque muchos de ellos que estaban con Jesús, estaban con él, era por lo que él podía ofrecerles desde el poder. Hombres que no tenían en que caerse muertos, toman la decisión de seguir a Jesús, ven en Jesús un Mesías político, poderoso en palabras y en hechos, carismático, que mueve masas con muchos seguidores. A ellos se les prende, digamos, la bombilla para estar con Jesús, porque detrás de Jesús hay ganancias, hay beneficios, hay poder. Miremos, recordemos la petición de la mamá de Juan y de Santiago, quiero pedirte algo, quiero que mis hijos estén a la derecha y a la izquierda tuya, le están pidiendo poder. Entonces se genera un conflicto entre ellos, por eso Jesús les dice, bueno, ustedes no pueden ser como los hombres de la época, cargados de ambición por el poder y la autoridad. Aquí el primero no es el que tenga más fuerza o el más inteligente, sino el más servidor. Entonces las mujeres nos dan una gran enseñanza en el momento de la pasión con el Señor. Las mujeres servidoras de Jesús, las seguidoras de Jesús que se mantienen siempre tan fieles ahí. Vamos a dar un tercer paso en esta tarde de la hora con Cristo. La mejor amiga de Jesús, un título bien, bien curioso. La mejor, una mejor, una amiga muy cercana a Jesús, una mujer que digamos que se va a hacer muy importante, muy representativa, muy significativa en las primeras comunidades cristianas, que es María Magdalena. María Magdalena va a ocupar, digamos, un lugar muy especial en el corazón de Jesús, en el corazón de Cristo. Es la amiga entrañable, la discípula fiel. De su vida, muchachos, pues, sabemos muy poco, muy poco sabemos de María Magdalena. Vamos a escuchar a Lucas, que nos trae un dato importante sobre ella. Lucas, capítulo 8, vámonos, 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces, aquí hay un dato importante. María Magdalena es una chica, una mujer curada, enferma. Habla el texto de siete, siete males, siete demonios. Jesús, eso, eso nos puede llevar a concluir de que María Magdalena es la mujer rescatada del mal. Jesús la recupera. Jesús recupera a María Magdalena. En Jesús, María Magdalena va a encontrar una nueva vida. En Jesús, ella encuentra lo que le hacía falta. En Jesús, María va a encontrar el salvavidas. María Magdalena dice, siete demonios. Es un dato muy simbólico. Es decir, el siete es plenitud. Es decir, es plenitud del mal. No sabemos realmente cuál era el problema de María Magdalena. Si era su vida, su pasado, sus relaciones amorosas, su matrimonio fracasado, si fue repudiada, si fue una mujer impura. No sabemos a ciencia cierta cuáles son los siete males de María Magdalena. Pero lo dice el evangelista, curada de siete demonios, de siete males. Yo pensaría que lo importante no es quedarnos en la morbosidad de preguntarnos o de suponer a qué se refieren los siete males. Yo pensaría mejor es que es la mujer rescatada por Jesús. Es la mujer que en Jesús puede recuperar su libertad y sobre todo su dignidad. Es una mujer que se transforma. Jesús la va a mirar de una forma diferente. No la va a mirar con recelo, ni con suspicacia, ni con dudas, ni con temores. Jesús seguramente la mira desde el corazón, desde el amor, desde el amor entrañable. María Magdalena va a estar con Jesús. Y hay otro dato importantísimo que lo vamos a sacar del evangelio de Juan, Juan capítulo 20. Vámonos para el evangelio de Juan, Juan capítulo 20. Aquí vamos a mirar el texto que nos dice 20 versículos del 11 al 18. Dice, estaba María junto al sepulcro fuera llorando y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícele ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el encargado del huerto y le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dice, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor y que había dicho estas palabras. Texto bellísimo. Este texto maravilloso del Evangelio de Juan, digamos que cierra con broche de oro la misión de la mujer en la tarea de la evangelización, el papel de María Magdalena. María Magdalena, queridos amigos, en el Evangelio de San Juan, representa la nueva comunidad, es la iglesia, la nueva comunidad de Jesús, la asamblea, la nueva comunidad que tiene una experiencia profunda del resucitado. Esa es María Magdalena, la mujer entrañable que ama a Jesús desde el amor de Dios. Se han creado una cantidad de historias frente a María Magdalena y Jesús, de una mujer que se enamora de Jesús como si fuera pues un hombre cualquiera, o que tuvieron hasta un hijo, una hija, pero son historias, son historias, novelas, historias que no tienen nada que ver con qué, con lo que nos cuenta la palabra de Dios, que es la guía nuestra. Lo importante es que nosotros como hombres, como varones, empecemos a replantear muchas cosas en cuanto a nuestras relaciones entre hombres y mujeres, aprender a mirar, a controlar, a saber manejar nuestro poder, la autoridad, a tener muy en cuenta la propuesta de Jesús desde el reino de los cielos, el servicio por los otros, a mirar al otro desde su ser vulnerable, no utilizar nuestras capacidades, inteligencia, nuestros éxitos o logros como instrumentos para oprimir al otro, para controlarlo, utilizarlo, tener una actitud de seguimiento de Jesús como aquellas mujeres que no les importó el que dirán y tomaron la decisión de seguir a Jesús, aprender de María Magdalena, la mujer que se dejó, se dejó acariciar por Jesús desde la experiencia del amor, aprender de María Magdalena con esa propuesta de llevar el mensaje de la resurrección de la vida de la Pascua. A eso nos invita hoy este capítulo 8, Mujer, Jesús, amigo, amigo de las mujeres. En esta tarde, al finalizar de esta hora con Cristo, le damos gracias a Jesús, al Señor, porque nos invita hoy a vivir una experiencia desde la fraternidad, desde el amor hacia las mujeres. En nuestra sociedad son miles de mujeres que son víctimas de la violencia, del maltrato masculino, de la marginación, la prostitución, la trata de blancas, la marginación, el abuso en muchas formas, el maltrato de esposas, de madres, de hijas, hermanas en los trabajos, en las empresas, en la sociedad. Cuando convertimos y vemos a la mujer simplemente como un mero objeto, en esta tarde le pedimos a Jesús que transforme nuestros corazones, aprender a tener la misma mirada de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mirada frente a la mujer, a valorar. Al fin y al cabo, tú, Señor, también tienes rostro femenino. Y María de Nazaret, la señora, la señora de esta casa, la señora de tu hogar, modelo de vida cristiana, ella nos enseña también a ver el valor y la riqueza de lo femenino. Ayúdanos a Jesús a ser constructores de una sociedad más equitativa, más fraternal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Le agradecemos a Alejo, a Alejandro, que estuvo aquí en el control. Para todos, una buena tarde. Claro que sí. Buenas tardes, Padre, y muchas gracias por esta hora de catequesis que nos ayuda siempre a crecer espiritualmente. Y pues, si Dios quiere, aquí estaremos el próximo viernes. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.